¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de este día. Sí, como siempre, tenemos el chisme cachetón para todos ustedes y pues platiquemos. Abra por favor un refresquito o una chela a mi salud y aquí les va la anécdota. Una pregunta que recurrentemente me hacen es ¿cómo consigues a los invitados? Tanto de Combo como de la Scorpión. En general son dos procesos distintos, aunque a veces vienen acompañados. Comenzamos con Scorpión. En la Scorpión es mucho más complejo porque son mucho tipo de invitados. O sea, hay gente de música, hay gente de actuación, hay gente de YouTube, hay gente del deporte. Entonces, ¿cómo voy conectando las cosas? Por ejemplo, la gente de cine obviamente me conoce, la gente de las distribuidoras, de las personas que llevan a cabo todas las entrevistas de cine para promover alguna película o cosas así. Últimamente, a cada rato me están ofreciendo a diferentes talentos, a diferentes actores y actrices para que se suban al Scorpión al volante. Hay algunos que caben en el concepto, hay otros que no. Ustedes saben el tipo de invitados que estoy teniendo. Los criterios para que estén más o menos es que tengan una carrera muy larga, muy chingona o estén de moda, estén en tendencia. Y de repente cuando alguna distribuidora me llega con algún actor así que es como medio de flojera o nadie lo conoce o tal vez sí lo conozcas, pero no es como trascendente para la gran mayoría de las personas que me siguen en el canal, pues entonces les digo, güey, es que ¿para qué subimos a fulano o a sultana si al final del día va a salir totalmente contraproducente? A mí me va a llover con todo de críticas diciéndome, ¿y por qué subiste ese cuate? ¿Por qué subiste este cuate? ¿Por qué? O sea, ¿eso qué? Me vale mal. El video le va a ir horrible y obviamente le van a tirar con todo a ese invitado. Entonces mejor prefiero pasar, prefiero decir no. Después, por ejemplo, en la música. Hay gente de las disqueras, gente de PRs, de managers, que esa misma persona tiene el contacto de varios. Puede que le lleve la agenda a varias bandas, a varios cantantes o incluso del mismo circuito se conectan. Entonces, no sé, a lo mejor la manager de El Gran Silencio, la conoce el manager de Pepe Panda y entonces le dice, oye, ¿tú tienes el contacto de Alex del Escorpión? Sí, es este. Y entonces pum, 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 se va haciendo como esa cadenita, eso de allá para acá. Y también de aquí para allá, de repente yo conozco a gente, algunos cantantes, algunos amigos periodistas, que les digo, oye, ¿no tienes el contacto de tal banda a los mismos amigos de las bandas? Le digo, oye, ¿me puedes pasar el contacto de tal persona? Y entonces así voy haciendo como este networking, esta red de trabajo, esta red de PR para llegar a estas personas. Por ejemplo, OB7, las jeans, Caló, son parte del mismo management. Y así, sucesivamente, igual para el fútbol, de repente algún amigo me puede pasar el contacto y ya es la forma en que lo hago. Ya a esta altura del partido ya es mucho más fácil levantar el teléfono y hablarles directamente y decirles, oye, ¿cómo estás? Soy Alex Montiela o el Escorpión. Quiero invitarte. Entonces, casi todas las personas me dicen que sí, de alguna u otra forma. Amigos, un amigo que le maneja la agenda a varios luchadores, a los octagones, por ejemplo. Así llegué con Octagón, un excompañero de la escuela, le maneja la prensa a los octagones y a Alberto del Río y a otros tantos, por ahí también a Cibernético, etcétera, etcétera. Y entonces así voy conectando con los demás. En el partido de Alberto del Río, conocí a los Máscara Sagrada y conocí a otros tantos. Y así vamos haciendo las migas para poder planear el próximo video para todos ustedes. Entonces, las cosas están sucediendo de forma natural. Gracias a Dios, ahorita mi problema es cómo decirles que no a algunas personas sin que lo tomen a mal y seguir conservando la calidad de invitados que ya los acostumbré a tener. Entonces, seguiré en esa línea. Espero poder lograrlo. A veces me sorprende, ya así entrenos, que de repente digo, qué seguridad que alguien me ofrezca a fulanito de tal para escorpión al volante. ¿Por qué, güey? ¿Qué no estás viendo a quién estoy subiendo? O sea, la gente se los va a comer, los va a destrozar. ¿Y tú quieres que suba a Juanito Pérez que tiene dos minutos en el medio artístico? Y en la parte del cine nacional e internacional había como un comentario muy común. ¿Cómo consigue esas entrevistas? Pues está bien fácil. Ahí sí es totalmente haciendo el contacto con las distribuidoras. Al principio me costó mucho trabajo que aceptaran que un nuevo medio de comunicación se estaba metiendo al rollo de los junkets, le llaman a esa serie de entrevistas para cine, para diferentes partes del mundo. Y ya, yo creo que lo difícil fue hacer el primer junket, las primeras entrevistas para cada una de las distribuidoras, ¿no? Y una vez que hice la primera, se dieron cuenta del tipo de preguntas, del tipo de edición, del tipo de resultado que se tenía, de la audiencia que ustedes y yo hemos formado para compartir todo este contenido. Y entonces es cuando dicen, ah, me interesa combo, me interesa la lata, para que el actor en cuestión dé a conocer su película, para que Alex con su estilo, con la dinámica que quiera poner, puedan platicar acerca de la próxima película que viene. Entonces, y es mucho más fácil y también, gracias a Dios, ahora de repente mi problema siempre ha sido en los últimos años, es no poderme multiplicar. Y entonces me invitan al mismo tiempo a diferentes partes del mundo. Por ejemplo, ahora que estuve en Rusia, me invitaron a Hong Kong a hacer una dinámica especial con Dwayne Johnson, La Roca. No pude ir porque estaba metidísimo en el rollo de Rusia, no me podía despegar. Tenía boletos ya para algunos estadios, etcétera, etcétera. Le dijo un cuate que seguramente conocen que se llamaba Adir Derbez. ¿Badir, qué onda? ¿Hong Kong? ¿Dueños de La Roca? ¿Qué dices? Y ya aceptó hacer esta colaboración conmigo y se lanzó. En ese mismo mes, me invitan a París, a Misión Imposible, con Tom Cruise, Simon Pé, Henry Cavill. Me invitaron a hacer una cosa súper brutal, especial, bien chida y tuve que decir que no. Ahí sí me querían a mí, no pude mandar a nadie más. Y entonces son oportunidades que de repente se te van yendo de las manos porque tienes que decidir. Yo basado en compromisos previos, ¿no? Si me invitan al mismo tiempo a dos partes, pues tengo que respetar obviamente a quien le haya dicho primero que sí. Entonces, bueno. Esa es la forma en que consigo esas entrevistas internacionales. Las nacionales es mucho más fácil. Ya muchas veces me los traen aquí al forito que tenemos, a la sala de mi casa prácticamente. A veces me invitan a ir a donde se encuentren. Ya voy a los entrevistas cinco o diez minutos y va, o hacemos una cosa mucho más especial. O a veces que hacemos un combo. Primero hacemos la entrevista de cine o de la serie mucho más, mucho menos irreverente. No sé cómo llamarlo. Bueno, como yo, como Alex. Después agarramos, nos subimos al carro y hacemos escorpión al volante. Entonces, está padre hacer esa combinación. Ya la parte de los actores de doblaje ya se los he platicado muchas veces. Tengo ahí como contacto con muchos de los más chingones que existen en México. Y entonces, de repente, me llama la atención la carrera de alguno y le digo a algún conocido, oye, ¿le puedes decir que se venga para acá para platicar acerca de su vida? ¡Claro! Y ya, se viene. Y está buenísimo. Poder compartir y ofrecer esta plataforma. Todos estos suscriptores, todo este canal para que se dé a conocer a esa personalidad. Me encanta hacerlo. Hoy pareciera mucho más fácil, ¿no? Se los platico ya en el día a día, en la carrera, sobre la marcha. Y es una realidad así de fácil como se escucha, así fácil es. Pero para llegar a este momento, sí me costó mucho trabajo. Sí costó que creyeran en mi chamba, en mi canal. Y a base de trabajo, y a base de números, y a base de resultados, es como me di a conocer. Y me fui ganando también la confianza de la gente. Porque siempre lo he dicho, el problema no es que te inviten a una entrevista, no, eso a cualquiera. El problema es que te inviten seis años a eso, seis años a entrevistas internacionales, a que te sigan buscando figuras de cine, de televisión, del deporte, etcétera, etcétera, y que podamos compartir un buen rato, pues como si nos conociéramos de toda la vida. Eso es bien padre, es lo que más disfruto en la vida y es lo que seguiremos haciendo para compartirlo con todos ustedes. Espero que les haya gustado este anecdotario. Yo soy Alex Montiel, por favor suscríbete. Si es la primera vez que estás en este canal, por favor ponle like, suscríbete y activa la campanita para que te lleven las notificaciones cada vez que saque un nuevo video. Todos los miércoles sacamos anecdotario y hay una cantidad impresionante de anecdotarios en este momento, así que vea las listas de reproducción que ahí están bien ordenaditas para que encuentres todo el contenido que tenemos para ti. Mientras tanto, vamos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasan a chido, nos vemos en el cine. Bye.